Hoy os voy a hablar del dar romance que por ahora más me ha gustado y que más me ha enganchado. Se trata de God of Malice de la saga Legado de Dioses, la primera novela que ha venido a España de Rina Kent. Ahora os hablaré de la autora. Lo primero que os tengo que decir es que es un dar romance, es mucho más fuerte que los otros dar romance que os he hablado, Scarred y Hooket, y que por lo tanto es una novela que no es para todos los públicos. Estamos hablando de una novela donde hay relaciones no consentidas, hay agresividad, hay violencia, hay bastantes personajes amorales o inmorales, con poca moral, con moral suelta, llamadlo como queráis. El hecho es que es una novela que posiblemente, como os digo, nos paga a todos los gustos. A mí me ha encantado, me ha gustado mucho, sobre todo porque todos los personajes son grises, no son ni blancos ni negros, no son ni muy buenos, no son ni muy malos, son personajes que tienen una serie que son, para mí, muy especiales. Y además, lo curioso es que Rina Kent ha creado todo un mundo alrededor de una familia y de todos sus componentes, y ha creado un montón de novelas. El hecho es que nos ha llegado la primera a España, pero no la primera de la serie, estoy hablando de una serie de 33 novelas por ahora, en la página web de Rina Kent podréis verlas, y nos ha llegado a España la primera de Legado de Dioses, que por delante hay muchas otras, sí que os he de decir que son novelas autoconclusivas. Pero bueno, me voy a centrar en ella, y lo primero, os quiero leer un pequeño párrafo del inicio, en el que se avisa, la misma autora avisa a los que queráis adentraros en God of Males. Querido amigo lector, si todavía no has leído ninguno de mis libros, puede que no lo sepas, pero escribo historias oscuras que pueden resultar ofensivas y perturbadoras. Mis libros y mis protagonistas no son aptos para cardíacos. Kilian, el protagonista de aquí, el protagonista de God of Males, es un total y absoluto psicópata. No se trata de una fantasía ni de una historia de un chico malo que al final consigue endomar. No, es un villano que lleva a cabo actos muy cuestionables, así que si no te van los personajes amorales, te ruego que no sigas leyendo. En este libro hay escenas de relaciones no consentidas, dudoso consentimiento y con pensamientos suicidas. Confío en que sepas qué tipo de cosas te afectan antes de comenzar a leerlo. God of Males es una novela autoconclusiva. Esa es la manera de avisarnos, la autora, para que todos los que no sean aptos para este tipo de historias, vamos que no les gusten las historias así, no sigan leyendo. En mi caso, a mí me gusta leer de todo y me apetecía leer más cosas sobre dar romance. Me había gustado Scarred y Hooker, pero God of Males ha sido más allá de mi imaginación. O sea, me ha dejado totalmente fascinada. La novela me la dejó una amiga mía y después de ello tuve que comprármela porque quiero conseguir todo lo que Rinaken saque en España. Espero que vayan sacando más. ¿Y de qué va la historia? La autora nos habla un poco de Kilian, pero aquí la protagonista, más que Kilian, es Glyndon King. Glyndon King es una estudiante universitaria de arte que se encuentra en una universidad y justo al lado de esa universidad hay otra universidad donde pertenece Kilian, entre otros. Son universidades que están enfrentadas, tienen diferentes clubs y están esos típicos enfrentamientos que siempre se ven en películas de universitarios. Pero bueno, aquí a veces los llevan mucho más lejos. El hecho es que la historia empieza, que Glyndon se siente muy mal, está bastante deprimida debido a que su mejor amigo se ha suicidado. Ese es el inicio del libro. Y ella se encuentra en un sitio apartado donde se suicidó su amigo y no se sabe muy bien qué pensamientos está teniendo ella. Si está teniendo pensamientos sobre quitarse la vida o no, o qué está haciendo. El hecho es que tiene un primer encuentro muy, muy, no sabría cómo denominarlo, muy malo con Kilian que le ayuda a algo, pero si ella le paga. Solo os diré eso. El hecho es que ella vuelve a su casa dándole vueltas a todo lo que ha ocurrido con él y a partir de ese momento él ya se ha fijado en ella. Ya se ha fijado en ella y empieza a ver qué hace, a seguir tras de ella porque quiere estar con ella. Entonces es una relación un poco extraña. Él es un estudiante de medicina, un estudiante brillante, pero es un estudiante, como os digo, y como dice la autora, es un psicópata. El psicópata consigue mantener todos sus pensamientos malos a raya porque los ha ido entrenando, repite comportamientos para poder estar en la sociedad como una persona normal, pero el hecho es que él tiene pensamientos de psicópata y a su alrededor también he de decir que casi nadie es muy normal. O sea, tiene a su hermano, que es más normal que él, a un primo que es Nicolai, que es muy agresivo, es muy violento. Lo que os digo es que van apareciendo muchos personajes dentro de toda esta historia y se van conociendo por un lado la familia y amigos de Killian y por otro lado la familia y amigos de Glyndon. Glyndon King, o sea, la familia King es, por así decirlo, la protagonista de todas estas historias que va haciendo Rin a Ken. Entonces, en este caso, esta novela está vista desde la perspectiva de Glyndon, Glyn, que es la chica, pero de vez en cuando hay algún capítulo que se ve los pensamientos, cómo está pensando Killian y también se va comprobando cómo es. El hecho es que a medida que van empezando a interrelacionarse entre ellos, Glyndon se da cuenta enseguida de cómo es Killian. Se da cuenta que no es normal. Ella define a la gente por colores y considera de entrada que Killian es negro, que es un ángel negro, porque es un ángel bellísimo, pero es negro, es oscuro, tiene una oscuridad muy grande en su interior. Cosa que a Killian le hace mucha gracia que ella lo diga. Y entre medio, Glyndon también quiere relacionarse con Killian y con su universidad porque quiere descubrir qué le ha pasado a su amigo y por qué decide quitarse la vida. Entonces, por un lado, se va viendo esa especie de investigación que va haciendo ella mientras la relación con Killian va avanzando de una manera bastante extraña y empiezan, pues eso, al principio como gato de ratón, una especie de enemies to lovers, pero luego no. Como os digo, al principio, pues hay relaciones que no son consentidas, hay muchísimas cosas. La verdad es que tiene una relación bastante compleja. Y poco a poco, Glyndon va viendo que se siente atraída por Killian y sobre todo, Glyndon se da cuenta, pues eso, que ella también tiene una serie de pensamientos y que no es, ella tampoco es muy normal, los gustos que tiene y todo lo que le pasa. El hecho también es que, como os digo, ella estudia arte, es de una familia de artistas, sus hermanos la dejan como, ella ha pensado que sus hermanos son maravillosos en lo que hace, y ella se siente menos, ella es muy insegura con su trabajo, su madre es una pintora reconocida y ella siempre se ha sentido de menos. Entonces, también a medida que va adentrándose en el mundo de Killian y va empezando a relacionarse con él, ella también va cambiando y ella también va cogiendo cierta seguridad. Entonces, son muchas cosas las que hace que esta novela me haya llamado la atención, que me haya gustado mucho. Entonces, también deciros que se va viendo un poco las relaciones de diferentes personajes, Glyndon tiene dos amigas que se llaman, ahora os diré el nombre, a ver si lo encuentro, el nombre de ellas dos. No sé si lo tengo aquí, porque por un lado ya tiene unos hermanos gemelos que son Bran y Lan, Bran es, por así decirlo, el gemelo más normal con el que se llama ya mejor, Lan también tiene pinta de ser bastante psicópata como Killian, yo creo que en el momento que Killian y Lan se conocen se dan cuenta que ambos son iguales y por otro lado Killian tiene a su hermano Jared que está en la universidad, que está a la misma universidad que él pero que se supone que es más normal. Y luego están sus primos que son Nicolai y Anika. Y Anika se ha ido a estudiar a la misma universidad que Clinton Glyndon y termina viviendo junto a ella y sus dos amigas. Vale, Abba y Cecili son sus amigas. Entonces se van empezando a conocer todos estos personajes que van a ser los protagonistas en algún momento en las otras novelas de Legado de Dioses. Legado de Dioses, que yo sepa por ahora, lleva seis novelas y me encantaría poder leerlas todas. Como os digo, es una historia muy diferente, es un romance atípico no os esperéis personajes de estos buenos y puros, ¿por qué no? O sea, no es solo que Killian sea un psicópata os he de decir que en todo el imaginario, todo este mundo que ha creado Rinaken yo creo que no hay ni un personaje que se pueda definir como normal, ninguno ni siquiera los padres de Glyndon, de Brownie Dillon obviamente tampoco los padres de Kill es un mundo totalmente aparte a mí me ha gustado mucho y yo os haría esa pregunta ¿vosotros os enamoraríais de un psicópata? Leeros God of Malice y me contestaréis